Comienza en cuenta regresiva de destrucción, vuelen a esa fábrica en pedazos y a esos tres junto con ella. ¡Brandon! ¡Brandon! Aquí estoy. Espera, no te muevas. Quédate donde estás. Voy a enviar secuencia de desactivación. Neutralizará el campo de fuerza. Calma, esto toma unos segundos. Listo. ¿Estás bien? Sí. Ven, vámonos de aquí. Fuerzas de Grimlord al frente. ¡Te di cabeza de manada! ¡Ya verás! ¡Voy por ti, trooper! ¡Adiós! Grimlord, ¿qué opinas de los éxitos de los troopers? Mis sistemas de advertencias se encienden como árbol de Navidad. J.B., activaron una secuencia de autodestrucción en la fábrica. ¡Salgan rápido! Gracias por ayudarme a salir. ¿Pero dónde está? Yo me voy de aquí. ¡No pasa el tricio! J.B., tienes compañía. Asalto aéreo a las 12 en punto. ¡Ryan! ¿No tienes buenas noticias? ¡Este pleito es de realidad virtual! ¡Comando Vortex, ya! ¡Venga, Kau! ¡Venga, Kau! ¡Venga, Kau! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Rion! ¿Puedes darme una mano? ¡Resiste, amigo! ¡Llegó la caballería! ¡Veamos cómo bailan a mi ritmo estas aves de rapiña! ¡Lotería! ¡No cambien de estación porque aquí siguen los éxitos! Creo que ya no te molestarán más, J.B. ¡Gracias! Ahora voy a encargarme de esta rocola con patas. ¡Listo para el ya final! ¡No, gracias, maestro! ¡Se acabó! ¡Voy a enseñarte a cantar el blues! ¡Ya me aburrió tu música! ¡Es hora de tu última pieza! ¡Comando Razer! ¡Eso no te va a ayudar! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡No! ¡Man! Gracias por ver el video.